En esta época del año, donde muchos de nosotros miramos hacia atrás para realizar un balance de los logros trazados, quisiera aprovechar esta oportunidad para expresarles mi gratitud por hacernos sus aliados en los negocios y por los logros que obtuvimos conjuntamente. El 2019 nos deja un cúmulo de aprendizajes y grandes motivos para celebrar con ustedes que son los principales aliados en este propósito de construir un mejor país. El haber involucrado productos adicionales en el portafolio como la cal hidratada, los agregados y el cemento estructural MAX, productos que se ajustan mucho más a las necesidades del consumidor final. El cambio de imagen en nuestros empaques que permite mejorar la visibilidad en sus establecimientos. Haber entregado el reconocimiento del saco de oro a 10 de nuestros mejores clientes por su labor en la construcción de país. Las múltiples horas de aprendizaje para ustedes y para los maestros de obra. Y finalmente el torneo de Argos Futsal que nos permite ofrecer un espacio de recreación para ustedes y para sus familias. Gracias a ustedes por hacer de Argos la compañía que hoy es, por lo que representa para los colombianos dentro y fuera del país. Son ustedes nuestro motor para que cada día nos reinventemos, nos acerquemos mucho más a ustedes y a sus negocios. Con un caluroso abrazo les deseo felices fiestas y un próspero 2020.